La inteligencia artificial va a acabar con la humanidad La inteligencia artificial está llamada a cambiar el mundo de un modo sin precedentes, tanto que algunas voces han dado la voz de alarma sobre sus potenciales y fatales consecuencias para la humanidad. Pero ¿cuánta razón hay en estas predicciones? Frank Allman, CEO de ChatGPT, durante la conferencia del Comité Senatorial de Comercio, Ciencia y Transporte en Estados Unidos, realizada este miércoles, expresó su más grande temor con la inteligencia artificial, una seria amenaza para la sociedad si no se controla adecuadamente. Mis peores temores son que causemos un daño significativo al mundo. Creo que si esta tecnología sale mal, puede salir bastante mal y queremos expresarnos al respecto. Digo ante los legisladores, ChatGPT ya tiene un año y el efecto de ello ha sido demasiado grande para la humanidad, que no tiene control de cómo usarlo, debido a que es bastante ágil para dirigir sin conciencia alguna a quienes la usen para cometer delitos y demás actos delictivos de talla mundial. Elon Musk también ha alertado al mundo que la inteligencia artificial tiene el potencial de destruir la civilización. Por otro lado, la inteligencia artificial está haciendo a un lado a quienes son expertos en redacción de discursos y tutoriales hasta aprendizaje automático, además de los creadores de contenido como música y arte, con videos y audio falsos, lo que causa gran preocupación por cómo las personas en un futuro no muy lejano ya no tendrían oportunidades de trabajo. Todo esto nos recuerda también a la película de Terminator, cuando las máquinas se rebelan contra los humanos y tienen el carácter de dominarse por sí mismas y dominar el mundo, aniquilando a toda la humanidad. El senador Richard Blumenthal, quien preside el Comité del Senado, apoyó las palabras de Altman y expresó su profunda preocupación por los peligros potenciales de la inteligencia artificial y se comprometió a trabajar con el CEO y otros expertos para desarrollar las regulaciones efectivas. Para demostrar lo avanzada que está la inteligencia artificial, inició la conferencia con un audio generado con inteligencia artificial, el cual suplantó su voz en sus discursos de Senado. Con demasiada frecuencia hemos visto lo que sucede cuando la tecnología supera la regulación, la explotación desenfrenada de datos personales, la proliferación de información y la profundización de las desigualdades sociales, decía el audio falso profundo, imitando la voz de Lumenthal. Si estuvieras escuchando desde casa, podrías haber pensado que esa voz era mía y las palabras mías, pero, de hecho, esa voz no era mía, dijo Lumenthal después de que todos escucharan el audio. Así como en voces, discursos, reacción y hasta música, la inteligencia artificial se ha usado para desarrollar nuevos tratamientos médicos, crear automóviles autónomos e incluso escribir poesía. A medida que la inteligencia artificial se vuelve más poderosa, podría volverse peligrosa, dijo el experto en tecnología como Burton Kelson. La gente debe recordar que esto no es un programa autoconsciente que lo almacena todo en su propio cerebro. La información de la inteligencia artificial se almacena en múltiples servidores de todo el mundo. Entonces, lo que nos debe preocupar como individuos es asegurarnos de que no estamos poniendo información personal en la inteligencia artificial porque en cualquier momento, ya sea a través de un pirateo de la cadena de suministro o simplemente un piratar por la inteligencia artificial abierta, podría ser un gran problema para nosotros. Esta información cuesta respuesta en la Deep Web y a pesar de que la principal preocupación es que ya no haya oportunidades de trabajo para las personas, está muy latente la seguridad nacional y mundial y la invasión de la inteligencia artificial en el campo, puesto que podrían falsificar información para obtener ganancias, también para hacer jugadas maliciosas o usarse para borrar momentos claves de la historia. Dado que nos enfrentamos a una elección el próximo año y estos modelos se están mejorando, creo que esta es un área importante de preocupación, dijo Alman, empezando que desea evitar que el mundo copie o siga el patrón de China, el cual es de muy pocos usos éticos. Mucha tecnología sale de China y creo que una de las cosas que queremos evitar como país es que China gobierne todo, señaló, el hecho de que Mr. Alman, siendo el CEO de Chad GPT, pida la regulación de la inteligencia artificial, es un paso para que las personas tomen conciencia a nivel mundial sobre el uso que se le da a la tecnología. Este es un momento extraordinario para trabajar en inteligencia artificial, pero a medida que avanza esta tecnología, entendemos que las personas están ansiosas acerca de cómo podría cambiar la forma en que vivimos. En nuestro canal nos pusimos a investigar sobre qué piensa la inteligencia artificial acerca de Dios y esto fue lo que nos respondió. A la pregunta, ¿qué opina sobre Dios? Y la respuesta que nos da el chatbot es, Mi función es proporcionar información objetiva y responder a preguntas de manera neutral y sin prejuicios. La cuestión de la existencia de Dios es una cuestión de fe y creencias personales. Y como modelo de lenguaje no puedo tomar partido en cuestiones religiosas o filosóficas. Recordemos también que hay cuatro tipos de inteligencia artificial. Las máquinas reactivas, la memoria limitada, teoría de la mente y autoconciencia. Por el momento, uno de los mayores riesgos que tiene la inteligencia artificial son tres. Los accidentes, los malos usos y carreras de armas. Los sistemas de inteligencia artificial en ocasiones funcionan mal. Por ahora, los daños que pueden causar son limitados, aunque ya ha habido accidentes fatales con coches autónomos. Recientes avances en inteligencia artificial están planteando nuevos desafíos éticos y teológicos para la comunidad cristiana. Algunos líderes religiosos están preocupados por el potencial impacto de la inteligencia artificial en la naturaleza humana y la creación divina, mientras que otros ven en ella una oportunidad para mejorar la vida de las personas y difundir el mensaje cristiano. Un ejemplo es el desarrollo de los chatbots, que pueden responder preguntas teológicas y brindar asesoramiento espiritual en Libia. Un chatbot es un programa informático que utiliza la inteligencia artificial para interactuar con los usuarios mediante conversaciones automatizadas. Altheology es uno de los chatbots creados en la Universidad de Tulpan, en el Reino Unido, que utiliza la inteligencia artificial para responder preguntas teológicas. Los usuarios pueden hacer preguntas sobre la fe cristiana, la ética y la monarquia. Altheology utiliza una base de datos de respuestas teológicas para ofrecer una respuesta personalizada. También puede realizar búsquedas en la Biblia y proporcionar lecturas relacionadas con las preguntas del usuario. Altheology es un ejemplo de cómo la inteligencia artificial puede ser utilizada para proporcionar orientación espiritual y fortalecer la conexión entre la fe y la tecnología. También hay problemas con el uso inadecuado de esta tecnología, de que el enemigo la pueden usar para variar la información, para cambiar la información, para cambiar la verdad de la palabra de Dios, por la verdad y la mentira del enemigo. ¿Qué piensas al respecto? Deja tus opiniones en la cara de comentarios, suscríbete a nuestro canal, dale like a este video y no olvides seguirlo para que así nosotros tengamos también la oportunidad de seguir haciendo muchos más videos. Y recuerda, lee la Biblia para que el diablo no te siga engañando. Muchas bendiciones. La Biblia